Ha llegado y hasta aquí la temporada que tanto te prometí desde hace casi año y medio que son los productos que puedes conseguir en el súper para tu sano cabello y sana piel Gracias por acompañarme, caray, a caray, caray, que ha llegado esta temporada que bueno ya me habías pedido mucho que te aconsejara algunos productos limpios limpios me refiero a que los ingredientes son amigables con nuestro cuero cabelludo, con nuestra piel y para yo poderte dar algunos que de verdad sumé muchos, me tardé bastante ¿Por qué? Porque no nada más lo acabo de comprar y ahí te lo muestro para que ahí veas cómo me fue No, nunca fue así Y como tengo que probar el producto y aparte este canal te sube cosmética natural hago mi cosmética, me la pongo, me la termino, te demuestro, te pongo, la receta, etc, etc, etc Pues me tardé mucho, de verdad, fui sumando varios ingredientes los iba probando poco a poco hasta terminarlos y decía, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago Híjole, es que muchos de ustedes me siguieron desde que inicié y yo inicié dando algunos consejos sobre método Curly Girl y yo también comenté que adiós método Curly Girl pero no significa que voy a tener siliconas en mi cabello, no, 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 no no significa que es que el método, muchas chicas como que se apasionan y de plano fue como una secta, o sea, X Entonces, dije, bueno, si me gusta todo esto del cabello, voy a investigar recetas naturales y te fui agregando consejos naturales poco a poco hasta el punto de decirte cómo se hace un shampoo y cómo se hace una condición Yo tengo muchas temporadas con ingredientes estrellas para tu sano crecimiento capilar de cosmética natural Así es que yo decía, Janet, vas a compartir productos que compran en el súper y tú ya estás con la bandera de cuidar el ambiente con esto de caminar de las recetas naturales y la cosmética Yo te pido un favor muy grande No voy a dejar la cosmética natural de lado en mi canal Simplemente es esta temporada que yo te fui subiendo poco a poco hasta que se acabe, ¿ok? El favor que yo te voy a pedir es que recicles todos los plásticos Ponlos aparte en tu basura todas las botellas de plástico que te terminaste tanto de shampoo, de acondicionador, de geles, de botellas de mousse que son como de aluminio Ponlas separados Vamos a ayudar al ambiente porque eso es lo que yo quería hacer con mi cambio a cosmética Pero también muchas chicas les encantaría y no conocen los ingredientes y por su estilo de vida no pueden hacer cosmética También es entendible Y también pensé, bueno, pues me gustaría conocer marcas de cosmética natural para yo ponerlo en mi cabello y recomendarlo Pero bueno, eso ya es meterme con los fabricantes y si es que tienen disponibles en otros países etcétera Total de que fue una maraña para yo decidirme y decir Sí, vamos a lanzarlo Ok No estoy diciendo que al hacer cosmética natural dejo de lado alguno de los productos que compras en el súper Sí, de vez en cuando puedo comprar una crema para peinar Sí, de vez en cuando he hecho eso Y eso es lo que pasó Lo fui comprando hasta que me lo terminé Otros no me los terminé Y sí me gustaron Pero dije, no, quiero más mi cosmética Y los terminé regalando a mis cuñadas A mis sobrinas que también son rizadas Esta temporada va a tardar un poquito Va a durar un poquito Yo calculé la última vez de 27 videos aproximadamente Pero se han estado subiendo otros poquitos Entre el cepillo novedoso Entre ciertas cosas que han salido poco a poco De ciertas marcas Y también me fui por el lado de Estos productos son más caros Estos productos no son tan caros Estos productos están más o menos O sea, que vas a encontrar de todo Y todo con la finalidad de cuidar nuestro cabello Y nuestra piel Te voy a compartir también algunos ceros para la piel Algunas cremas, algunos jabones Que yo estuve comprando Cuando dejé de hacer la cosmética Para compartirte Y bueno, pues así va a estar Vas a encontrar una carpeta En listas de reproducción Que se va a llamar Productos limpios Que compras en el súper Así se va a llamar Y van a ser productos de día Y van a ser productos de noche Y la vas a encontrar en listas de reproducción Y vas a tener todo el temario No me pongo No te pongo ahorita todo el temario De todos los productos Porque todavía no termino De saber cuántos tengo Digo que son aproximadamente Más de 27 videos También vas a encontrar Al final de cada video De este temario Un link directo De todos los videos Que te he compartido Y en cada uno De los videos de este temario En la cajita de descripción Vas a encontrar El link directo De todos los productos Ahora También tengo una carpeta En listas de reproducción Que se llama ¿Cómo me fue? Que yo te compartía Ciertos productos para el cabello Así es que Estos meses Del 2023 Vamos a hablar De productos limpios No, no voy a dejar La cosmética No, no, no te estreses No te preocupes Le estoy dando Un poquito a todas Mucho a las de cosmética Porque me apasiona Un poco A las que quieren Conocer Este, productos Para su cabello Y otras que quieren Ponerle cosas naturales A sus productos comerciales O sea Me estoy repartiendo Por favor Tenme paciencia Pues muchas gracias Por acompañarme Videos Lunes Y jueves Por lo pronto Sin fallar Estamos en punto De las 4 de la tarde Horario La Ciudad de México De vez en cuando Te subiré un video Los martes A las 6 de la tarde Y no te olvides De seguirme En mis redes sociales Me encuentras en todas Como Janet Way Instagram Facebook TikTok Y por supuesto Aquí en YouTube Por favor Sígueme En mis Videos de short Que a veces contesto Algunas Dudas En un video de short Igual en TikTok También sígueme Porque los videos Están muy interesantes Si eres nuevo A nuevo Suscríbete Dale like Y comparte Nos estamos viendo En el próximo video Y yo deseo Que nuestro Padre Eterno Te bendiga grandemente Que estés muy bien Bendiciones grandes Hasta luego También te voy a dar Algunos productos Que te ayudan Algunos protectores solares Se me pasó a decirte Y algunas cremas Que si tú te expusiste Al sol Y no es que te blanque Las cremas No blanquean la piel Las cremas Pueden regresar Al tono original De tu piel Entonces Si tienes muchas células Muertas Por ahí Encontro una crema Creo que es francesa Muy buena Que me puse El año pasado En mis vacaciones De playa Al regresar Y si me funciona Y si me rusta Gracias por ver el video.